¡Suscríbete al canal! Tengo la fortuna de contar con alguien que es el verdadero gurú, es el encargado, es el hombre que la sabe toda sobre este nuevo producto y él tiene todos los detalles para que conozcas todos los beneficios que esta solución tiene para tu negocio. Quiero invitar al estudio a Tristán Riquelme, gerente de marketing y productos de Entel Empresas. Bienvenido Tristán. Gusto. Bien, pues gusto. Tenemos que mantener la distancia. Para una gran empresa que ya las funcionalidades de alguna manera las tenía, significa un ahorro de costos. Es lo primero. Cambiamos de un modelo de inversión a un modelo de pago mensual por servicio. Para una empresa mediana que está creciendo en fuerza de ventas, que está creciendo en grupos de atención a clientes, quizás es traer esas funcionalidades de anexos, de colaboración entre los empleados con la capa de conectividad, videoconferencia, comunicación con los clientes y las funcionalidades de telefonía fija que estaban más lejos de ellos, traerlas a su empresa. Y para una empresa más pequeña, para un independiente que está lanzando su negocio, que está haciendo e-commerce, es ponerse a la par con las grandes. Hoy, la telefonía fija y la conectividad en general, la planteamos como multiredes, ¿verdad? Yo, independiente de mi proveedor de datos, de telefonía, de internet, yo puedo tener mi conectividad fija sin perderla, estando en cualquier parte de Chile, en la casa, en la oficina. Los colaboradores se llevan su número fijo a través de su móvil o su tablet o su computador a los distintos lugares donde puedan estar trabajando. El hecho de recibir la llamada ya no está limitada a un teléfono. ¿Puedo recibir mi llamada en un tablet o en un computador? Por supuesto. Es una herramienta indispensable. Por supuesto. Ahí nuestro concepto de las líneas virtuales es precisamente eso. La línea te la llevas con tu dispositivo de preferencia. Si quieres, por la naturaleza de tu trabajo, tomar las llamadas en tu celular, lo puedes hacer. Independiente de la compañía con la cual tengas el celular. Obviamente, si tienes Intel, te va a funcionar mejor. Pero aplica lo mismo para internet. Si tú estás en el computador, en realidad estás con los audífonos y estás trabajando ahí, perfectamente puedes tomar esa llamada fija desde el teléfono fijo, desde el tablet, desde la movilidad en terreno, desde la casa, desde la oficina. Eso es un poco el concepto de virtualidad y cómo todo esto, digamos, es independiente de la red en la que tú trabajes. Estamos nosotros, nos preocupamos de que sea un entorno seguro, que se protejan datos y se protejan las comunicaciones y los hackeos. Implica que no necesitas tener factibilidad técnica en este producto. Este producto funciona en cualquier parte. Correcto. Pensamos que este tipo de soluciones permiten o bien estar siempre conectado con tus clientes, dándole una experiencia sorprendente de calidad, a veces reducir costos y otras veces aumentar ingresos, porque no vas a perder negocio. Así que en realidad es como, como te decía, distintos casos de uso para distintas realidades de la empresa, pero todas las empresas pueden encontrar funcionalidades que les hacen ese tiempo. Escalable para las necesidades de cada uno de los clientes. Cristal, Puch, virtual. Entel One fue presentado por Entel Empresas. Entel One redefine la forma de trabajar.